Durante este fin de semana, las diferentes autoridades del Magdalena Medio adelantarán controles operacionales tanto en el área urbana y rural. En este caso, la Armada Nacional dispondrá de sus hombres para la seguridad de las comunidades, especialmente las que se desplazan entre los municipios de San Pablo, Cantagallo, Puerto Huirche y Barranca Bermeja, quienes utilizan el transporte fluvial, donde debe a conocer medidas de seguridad y evitar cualquier eventualidad ante la creciente del río Magdalena. A toda la población de viajeros de Magdalena Medio, quienes se desplazan de San Pablo, desde Simití o desde San Rafael de Chucurí hacia Barranca Bermeja, tener especial precaución porque el río ha aumentado en el último mes más de un metro. Está bajando también por el efecto de las precipitaciones que han habido en las últimas dos semanas, está bajando con mucha hojarasca, material vegetal. Entonces, es prioridad que usted como pasajero le exija a las empresas fluviales de transporte de pasajeros que tengan las precauciones en los desplazamientos de velocidad, de chalecos salvavidas y de botiquines. Operativos en toda el área serán los que adelantarán la Armada Nacional para la Seguridad y Tranquilidad de las Comunidades. La Armada Nacional va a estar en el presente fin de semana haciendo control fluvial en los muelles de San Pablo, Puerto Wilches, Barranca Bermeja. Entonces, le solicitamos también a ustedes como usuarios que exijan a la Armada Nacional y a las autoridades competentes que todas las medidas de seguridad se estén llevando a cabo. Es importante tener en cuenta cada una de las medidas de seguridad y evitar contratiempos.